Mire señora Mónica, chulada de cubierta la verdad, mire nomás que bonita quedó, hermosa, ni parece da, después de la tragedia, como se vio la reparación, aquí conmigo hay garantía de todo lo que yo vendo, por eso a veces me dicen, prefiero comprarte a ti que andar comprando en otros lados donde ya no me contestan el teléfono, aquí estamos, siempre la orden.